Jajajajaja ¿Que me hacía meta a la primera? Esa si Laura no te va a costar trabajo Esa si Esas si OLE OLE Vente a aula con papá Eso es porque llevo mucho tiempo sin tocar un balón Juan, hemos dicho a la primera Tú la has metido en la segunda Mira, hemos dicho para la primera Ya de ninguno. No pude tres ninguno. Sí, sí, eso uno, pero que era la primera. Eso no vale. Venga, vale. ¡Me dañé! ¡Con las putas tonterías! ¡Coño, con lo que tú hacía! Nada, 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 Juany. ¿Estás fatal? Nada. Tú no puedes jugar en los países extranjeros, ¿no? ¡Métera, como ustedes! ¡Juales, si no, por favor! ¡Esta es la jaula! ¡Es un jaula! ¡Como dice!